Terrible suceso, el que vivieron los habitantes de la colonia Las Flores en el municipio de Corregidora la madrugada de este domingo, donde pasadas las 12 de medianoche, a decir de vecinos, una chispa prendió accidentalmente una gruesa de cohetes, que terminó por explotar un tanque de gas, mismo que dejó heridos de gravedad a cuatro personas que fueron trasladadas al hospital. Justo en otro punto de la demarcación, se llevaban a cabo las tradicionales mañanitas por parte de la Corporación de la Virgen, a vísperas del encuentro que se lleva a cabo año con año luego de su visita por los templos del Centro Histórico. Sin embargo, tras el hecho de la explosión, se cancelaron las actividades por la madrugada, reanudando hasta tempranas horas del domingo el recorrido para la llegada de la Virgen del Pueblito a su santuario, misma que se realizó sin pirotecnia. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.